El paso a la adolescencia de los Saiyajins híbridos Goten y Trunks es sin duda uno de los momentos más esperados por los fans de Dragon Ball. Tras años de trama en Super en el que los niños parecían haberse tomado el elixir de la eterna juventud, cual personaje de los Simpsons, por fin podremos verlos con un aspecto físico equivalente al del final original del manga de Toriyama. Pero no solo eso, ya que su clásica y normalmente humorística fusión, también hará acto de aparición una vez más. Todo parece indicar que lo hará únicamente de forma fallida y concretamente en su versión obesa, que también ha sido vista en la fusión Goyita. Ahora por fin podemos ver la primera imagen en buena calidad de dicha fusión, en la que parece que están volando con su clásica sonrisa picarona. Es de suponer que también tratarán de colaborar contra la amenaza que suponen Gamma 1 y Gamma 2, pues entre otras cosas, la sobrina de Goten ha sido secuestrada. También hay otras imágenes de Picoro, de Gohan Definitivo, Goku, Vegeta, Gamma 1 y Gamma 2 y por supuesto de Trunks y Goten sin fusionarse. ¿Han quedado condenados estos dos personajes a ser un recurso humorístico con su fusión? ¿O tendrán alguna vez un papel importante por separado? Más noticias de Dragon Ball pulsando en el vídeo recomendado. ¿Agradáis a Monaca?